Bien, comenzamos con lo que tenemos para esta noche, hoy viernes, tenemos la actividad del Fusal, allí en el gimnasio mayor, una nueva fecha, el torneo de apertura, la quinta, donde el equipo de nuestra universidad va a estar jugando contra el equipo de Lullaba Fusal. Para mañana sábado la actividad en el fútbol infantil juvenil, tenemos una nueva reunión, la número nueve, donde los equipos de nuestra universidad van a jugar contra Rosario Fútbol Club en categorías infantiles y en juveniles. Para mañana sábado tenemos también la actividad en lo que se refiere al handball masculino, el equipo de nuestra universidad se va a presentar en Río Segundo, en una nueva fecha, por el torneo de la primera división de hoy, va a jugar contra el equipo de tiro federal de Río Segundo y la universidad. En lo que se refiere al volei femenino, actividad en Despeñadero, donde hay un torneo provincial y allí va a estar la universidad participando con las categorías, sus 13, sus 15, sus 17, sus 19 y primera edición. Y el día domingo, también en Despeñadero, a ver un torneo de minivole, participa el equipo de la universidad. En lo que se refiere al hockey, el hockey femenino con doble actividad, sábado y domingo, los partidos se van a estar en Córdoba y el sábado, por el torneo oficial Damazá, el equipo de nuestra universidad, va a estar jugando contra Córdoba Rugby, en las líneas primera, intermedia, quinta, sexta y séptima división. Y el día domingo, pero por el torneo oficial Damazá, el equipo académico de la CED, se va a enfrentar contra la Universidad Nacional de Córdoba de México. En lo que se refiere al fútbol para el día domingo, Ramazón Anina, dos encuentros en el campus. Van a jugar por la zona norte, el equipo de la universidad, que está segundo en esta zona, Universidad Verde, contra el recreativo de reducción, que está primero en lo que es la zona norte del fútbol femenino. Y en lo que se refiere a la zona centro, también en el campus, el equipo de nuestra universidad, Universidad Blanco, se va a enfrentar contra Municipalidad de Carnarillo. También en el fútbol de mayores, por el torneo de la primera edición B, una nueva fecha, en el campus van a jugar en primera y tercera edición, el equipo de la universidad, contra defensores de Albano. Y en lo que se refiere al ajedrez, tenemos doble actividad, ha comenzado ya a partir del día de hoy, continúa mañana y finaliza el domingo, un torneo abierto nacional e internacional que se realiza en Terma de Río Hondo. Allí, Leandro Tobárez, el hombre de la universidad, nos está representando. Y también tenemos un torneo por equipo en ajedrez, que se va a realizar mañana sábado y el domingo, en San Francisco, en el Ciudad del Este, aquí en provincia de Córdoba, donde va a haber cuatro participantes de nuestra universidad que la van a estar representando. Mutierna Reyes, Varela, también va a estar Valverde, así que bueno, y también Stanget representándonos en lo que es este torneo de ajedrez, que se juega por equipo, que la universidad en el 2013 se habría considerado campeón en la quiesa de España. Así que bueno, variada y en gran cantidad tenemos la actividad de los deportes universitarios para este fin de semana. ¡Gracias!